Bueno, yo creo que ya habéis visto en el vídeo que esto es un mini vlog o un vlog, son las 4 de la tarde, pero Marcelo quería ir a ver unos barcos que hay en Cádiz, que son barcos veleros de todo el mundo. Y, aparte de que a mí también me gusta compartir las mismas afecciones que él, un maquillaje súper sencillito para ponernos buena cara porque hace un calor que te torra. Viene un aire calentorro que lo flipa, aquí cuando es poniente pues chicharra. Y nada, voy a ver si os puedo grabar un poquito, lo mismo que cuando Marcelo viene conmigo a todas las cosas de maquillaje, a comprar, cuando me lo ha llevado a las ferias de peluquería. Que él me ha acompañado a Madrid y a todos lados, pues ni he puesto cortina ni nada, como bien veis. Voy a coger una toallita. Me voy a refrescar un poco. Y poquito me voy a hacer, ¿sabéis? Esto no es, por ejemplo, como cuando un sábado pues voy a cenar o algo. Mirad qué pintas tengo. Pero bueno, voy a utilizar cuatro cosas y media porque de verdad voy a utilizar esto para refrescarme. Que me encanta, además lo he sacado de la nevera. Mira como veis, llevo días utilizando este serum y me está gustando mucho. Voy a utilizar un poquito de la loción matificante de MAC. Voy a utilizar la Naked Basic. Rapidito. Voy a usar la Naked Basic. Voy a usar la Naked Basic. Y en la Naked Basic. Y en la Naked Basic. Y en la Naked Basic. Voy a usar el Biollande. Voy a usar la Naked Spring. Voy a usar la Naked Basic. ¡Gracias! Y listo, yo ya no me voy a echar más nada, me voy a poner los pendientes, me voy a poner después a lo mejor un labial y me voy a peinar y nada. Os podéis ni imaginar acá lo que hace. ¡Dios! Bueno, joder, parezco un fantasma. Pues nada, ya voy grabando y voy a peinarme y todo eso, y ya voy grabando un poquito pues de... de todo el camino y todo eso. Hace 36 grados, 37, y el viento viene hirviendo, pero lo más gracioso es que esta calle Togoterones es de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Veis aquel puente de allí? Pues algunas piezas las hizo Marcelo en un taller. Como tú has ayudado aquí desde el puente. El penúltimo trabajo que tuve Marcelo es fabricar piezas de ese puente. Esto impresiona, ¡vamos! Esto impresiona, ¡vamos! Para que no salga la altura que hay, ahora vamos a ver. Bueno. Esto es Cazuní y Cádiz directo con... Cádiz con el torrente. Mira Marcelo, tu puente. Mira Marcelo, tu puente. Lo he visto, foto... ¿Lo ves? Mira, mira. Mira la de los barcos. No aceleras, ¿eh? ¡Ah, sí! Allí vamos. Bueno, no se ve, pero vamos para allá. Vamos para abajo de calle. Ya vamos para abajo. El que ha fabricado piezas del puente, dice que el puente está regular. ¿Está bollado? ¿Está bollado? A ver, a ver, que está todo puente así. Está recto, recto, está... Dile algo a los ingenieros que te hicieron la vida imposible. Dile, vaya, se apuza, veis eso. Después de las cosas, me creía que me iba impresionando. ¿Eh? Me creía que me iba impresionando, pero... Pero después de tú fabricar las piezas, ¿cómo te iba a impresionar? Esos eran trailers, trailers llenos de... De esos especiales. Bueno, es que no es fabricar puente. Estas son las piezas de aguantar puente y todo eso, ¿no, Marceli? No sé qué de carro y yo qué sé más. Pues ya estamos en Cádiz. No, esto es Cádiz ya, ¿no? Ahí está el corte inglés, ¿no? Ah, claro, es que aquí está todo cerrado. Es que la parte de Málaga está todo abierto. Da igual la tienda que sea, están abiertas. Pero aquí está cerrado. ¿Qué temperatura hay? 28. 28, bueno, se está moviendo. Ah, mira, ve para irme a Madrid. Ahí está construyendo el barco. Ahí está construyendo el barco. No sé. Mira el barco. ¿Has visto el barco? No sé. Ahí están construyendo un barco. Es que Marcelo, por si no lo sabía ahí, tiene todos los carnes de barco. Él es barquero. Él es barquero. Ahora mismo es patrón de yate, ¿no? Patrón de yacht. Porque él se desamino en Cataluña. Y ahora se está preparando para... Capitán de yate. Capitán de yate. Marcelo es polifacético, es de todo. Marceli, ¿te han gustado los barcos? Me ha encantado. Me encantan los buques de escuela, chicas. Me han encantado, de verdad. ¿Sabéis qué? Que hemos llegado, que acababan media hora... Hacía media hora que se habían ido los barcos, así que... No hemos visto una mierda. Ni nos han dejado entrar ni nada. Y ya que nos hemos dado viaje, pues nada. Estamos aquí dando un paseíto por casa. Y nada, un paseíto y ya de vuelta para la casa. Así que nada. Los barcos. Adiós. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Y, por último. Bueno chicas, nos hemos acercado aquí a la playa y desde lejos, 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 vemos dos o tres veleros y os vamos a dejar unos planitos por lo menos que veamos los papás con que sea de lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!